La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este sábado 24 de octubre, vigésima novena semana del tiempo ordinario. Un saludo especial a todos los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Gracias por apoyar estos medios de comunicación. Vamos a presentar en esta Eucaristía, a orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los padres formadores en los seminarios, por la paz y la unidad en la familia y por las personas que en este momento han quedado sin empleo. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Juan Antonio Enríquez, Sofía Severino, Mariela López, Harry Sábat, Maura García, Ingenio García, en Gracia de la Cruz, Ana Alejandrina Rodríguez, Martín Antonio Rodríguez, Obispo de los Santos, Lorenza de los Santos. Nuevamente está con nosotros hoy, desde la parroquia San Pedro Nolasco, barrio Enriquillo de Herrera, el padre Nazario Moreno. Gracias por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor sus intenciones, la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. Alabaré al Señor toda mi vida, alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su Espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconozcamos pecadores. Cada uno, ustedes y yo, vamos a mirar el corazón a veces sucio por nuestras maldades, desobediencia, dureza de corazón. Pero Dios viene a purificarnos. Pensemos y veamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que entecedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Así tenemos en esta celebración, igual que ayer, ayer en San Juan de Capistrano, Presbítero, hoy también a San Antonio María Claret, Obispo, Dios nos enriquece con personas santas y buenas, como lo está haciendo actualmente, y ahora recientemente también con este niño de 15 años, Carlos Acutis, que es un modelo para nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, Subió a lo alto llevando cautivos, y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo, en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió. Jesús respondió, piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque han padecido todo esto. Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y le dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar el terreno? En vano. Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto, en adelante. Si no, la puede cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Eso realmente da alegría, da gusto, da sabor. Yo suelo decir a veces que lleva a uno a enamorarse de Dios. Porque Dios nos hace despertar. Dios nos hace despertar con su ternura, con su amor, con su paz, con su paciencia, con su calma. Porque Dios nos soporta muchas cosas. Dios soporta de nosotros muchas cosas. Porque somos ignorantes, indefensos. Si lo hizo con los judíos, los fariseos, le aguanta. No significa que no nos exija. Sí. No se exige. Aquí, en este Evangelio de Lucas, nos va dando a entender las exigencias de dar frutos. Córtala, ¿no? La comunidad debe dar frutos. Tiene que haber buenos resultados. La persona, la familia, el pueblo. Tiene cada uno, en sus diferentes dimensiones, dar fruto abundante. Fue a comer higos. No sencillamente es una mata, ¿verdad? Que los higos están dentro de un viñedo. Y ahí, entonces, el dueño de la finca tiene derecho a buscar su finca, ¿no? Está haciendo alusión a esto. Así es la iglesia. Cuando el párroco quiere comer algo bueno, de buenas obras de los sectores, de la pastoral, de los grupos, también lo mismo. Igual que papá y mamá con los hijos. Tienen que tener buenos hijos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Invertir mucho. Hay que fajarse, hay que luchar, hay que trabajar para tener buenos resultados. Buena respuesta. De tal trabajo vienen las respuestas. Necesariamente. Si usted no trabaja, no espere. Miren ustedes cómo los fariseos quieren también hoy atrapar a Jesús. Los galileos y los que murieron bajo la torre de Siloé, ¿no? Y los que mataron, Herodes mandó a matar. Porque miren, pensaba que Jesús iba a pelear con Herodes. ¿No ves que los mataron en el terreno que era santo y era purificado? Y que ahí no puede morir la gente porque era sagrado para los judíos. Jesucristo se queda tranquilo. Y si no se arrepienten, también ustedes perecerán. Parece ser que también se parece a los judíos y fariseos que en estos días nos hablaba. Cuando los fariseos van a reclamar a Jesús también. Sobre esta verdad de la ley y la norma. Y dice, Señor, eso que tú estás diciendo también nos afecta a nosotros. También ustedes son malos y perversos y están dañando a los demás. Enseñan falsas doctrinas. También, porque se pusieron a quiquillar, ¿no? Y a provocar a Jesús. Nos molesta a nosotros también. Esto también está hoy día aquí en la Mata de Higos. Que la Mata de Higos es la parroquia, es las comunidades, es el país, es la familia. Eres tú, soy yo. Que Dios espera buenos resultados. Buenas respuestas. Si hay buenas respuestas, entonces habrá buen éxito. Eso es seguro. Papá y mamá son buenos, entonces los hijos serán buenos. Que es bueno solamente Dios, obvio que sí, por el trabajo. La dedicación, la formación, la catequesis, la intrusión, las capacidades. Eso a mí nadie me lo va a decir lo contrario. Nadie puede decirme eso a mí porque yo sé que es verdad. Yo me he bajado, hay que lo saber, lo he escuchado algunas veces por ahí, por toda la zona de Villamella. O sea, por ahí yo me bajaba de la mañana hasta la tarde. Pero vaya a ver, la gente todavía recuerda, por la siembra que hay. Y hay que bajarse duro y echar para adelante. Porque la iglesia a veces haragana y haracabaca ahí, haratrao, amemao también. Hay muchos así. Entonces, ¿cómo van con...? Si Jesús va a buscar a comer obras, obra de misericordia, obra de piedad, obra de bien, obra de compasión, no encuentra. Claro, no lo va a condenar por eso. Pero le hace ver y entender qué es lo que tienen que hacer. Que hay espíritu que se saca con ayuno y oración. Hay que bajarse, hay que sudar, hay que trabajar. No es sentado arrancándose el ombligo, es bajado en medio de la cojera. No hay que dormirse, decía Eduardo Payano. No se puede dormir. Si se duerme, viene el demonio y se lo lleva con todo. Entonces, esto es lo que a mí me impida y me llama la atención. Esta lectura que Pablo Lucas, también Pablo, en la Carta a los Efesios, nos va llevando a la perfección. Y si tú y yo nos quedamos ahí enrezagados y sentados y amemados y perezosos, no vamos a llegar a ser perfectos. Sean perfectos como mi padre y yo somos perfectos. ¿Qué tenemos que hacer? Disponer todo lo que tenemos. Todas las riquezas que tú tienes y que yo tengo, vamos a ponerlas para que la iglesia sea perfecta. ¿Y qué es la perfección? Ir por encima del mal, como dice Jesús a los fariseos. El sábado no puede esclavizar al hombre. El hombre que tiene que someter al sábado. Así pasa la perfección. La perfección es superar el pecado, superar la carne, superar el odio, superar la envidia, superar la prepotencia, la soberbia, superarla. Que sea Dios que vaya por encima de nosotros. En la fe y en el amor. Esta es la idea que decíamos del martes. El martes no, pues también el martes se mencionaba algo parecido, pero el viernes 23. Sobre que todos tenemos que crear una unidad. Y esa unidad tiene que ir a la perfección. No quedarse en la unidad. Ahora vamos al cielo. Es perfecto. Lo quiero completo. No mitad. No ahí a media. No. Completo. Es completo. No cualquier re que trepe y arratrado y ñoño ahí. No. Es una gente firme, constante, de fe. Eso da alegría. Se le dio por experiencia. Cuando me tocó una vez en la Capotillo, que la Susa, que esa gente. Yo lo cuento muchas veces y lo repito. Porque son experiencias que aún no lo marcan. Gente aguerrido, decidido. Y eso a mí me alegraba. Y me sigue alegrando de muchas barroquias y mucha gente buena que hay. Pero digo esto para la gente que estamos aquí, aprovechándome quizá y quizá extendiendo la humilia. Pero animarlo. Animarlo. Echar para adelante. Esforzarnos. Como dice Jesús, si no se arrepienten, ustedes mismos van a perecer. No acusen a nadie. Mírense ustedes. Den fruto. Y fruto abundante. Jesús espera eso de ti, de mí, de los padres, de los bispos, del Papa, de todo. Porque muchas veces perdemos el tiempo en nada. Como dice Jesús. No quiero perder tiempo. Saque esa mata de ahí. Vamos a eliminar esta parroquia y esta comunidad si no da fruto. ¿Para qué sirve? O este padre, o esta monja, este catequista. No, tiene que dar fruto. Yo estoy de acuerdo. Que me busquen a mí. Yo soy el primero que lo saco y lo tiro para allá. Como dice Jesús. Sáquenlo afuera. Y dególlenlo por allá. Lejos. Donde ni siquiera llegue el bajo aquí. Sí mismo. Tenemos que ser gente de fe, decidido. Amante y enamorado del Evangelio. Dispuesto a agarrar la cruz. Y llevar a Jesús a donde sea necesario. Como han dicho ustedes de algunos. Y muchos están de acuerdo. Ya el Papa lo ha anunciado y lo está anunciando siempre. Así que le pido al Señor esa gracia especial. Para que Él le mantenga firme, constante con la frente. Él está frente en alto. Luchando por el reino de los cielos. Como hizo María, nuestra madre. Dios le bendiga. Y María nos acompaña en este proceso de salvación. Amén. Amén. Elevemos nuestras plegarias a Dios Padre para que ellas nos abonen ese esfuerzo y esa meta de la perfección o santidad que Dios espera. Para que todos los que hemos recibido, la gracia de ser hijos de Dios por el bautismo, seamos, por la acción del Espíritu Santo, testigos vivos en la misión de la iglesia, según la medida del don de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que María, que permaneció al pie de la cruz, se haga presente al lado de los que sufren, les dé su consuelo y fortaleza y los acerque más a Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nos convirtamos de corazón a Dios y demos los frutos que Él espera y que nuestros hermanos necesitan, oremos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Sí, Padre amado, mira estas oraciones que ya nos animen y nos den la esperanza de un día estar junto a ti por el trabajo y el esfuerzo que vamos haciendo cada día, rompiendo las cadenas que nos impiden. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Amén. 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 Nuestro Señor, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos, ante tu altar, ante tu altar. Al ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, roguemos a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Concédenos Señor, estar al servicio de tus dones, con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llama a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y les da tu espíritu, para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Dios del universo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en lo alto del cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana En lo alto del cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana En lo alto del cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed de todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío Sí, te adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria, gloria a ti, Señor Alabado sea por siempre, Señor Gloria a ti, Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria y alabanza a ti, Señor Santo, santo Gracias, Señor, por tu presencia Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día Alabamos tu presencia Gloria, gloria a ti, Señor Santo, santo eres Alabado sea, Señor Gloria a ti, Señor Santo eres, Señor Gloria a ti, Señor Santo eres, Señor Aclamen el misterio de nuestra redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor Hasta que vuelvas Así pues, Padre Al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de vida en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor de tu iglesia, tendida por toda la tierra con el Papa Francisco Con el Tobispo Francisco Soria Costa Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De manera especial Esto que hemos presentado a su momento, al inicio de la Eucaristía Para que Dios, Padre, le pueda acoger en su reino Y a nosotros un día junto con ellos Concesos de cáncer eterno Y brillen para ellos la luz eterna Las almas de estos hermanos nuestros Por las cuales estamos orando Decancen en paz Amén Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítela contemplar la luz en tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merecamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consejo la paz en estos días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Para conocer la paz y la unidad Tú que vivís y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor De siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos el signo de la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado de Dios Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Oh Jesús mío Yo sé que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Mas no pudiendo hacerlo Sacramentalmente Ahora Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que me separe de ti Amén Tu Señor Que enciende las estrellas Tu que al sol Le das su resplandor Tu que cuidas Del pájaro perdido Que va buscando un hilo Guiado por tu amor Guiado por tu amor Tu que siembras Rosas y trigales Tú que al lirio Tu que al lirio Viste de esplendor Nos protege Señor con más cariño Pues quiere más a un niño Que al pájaro y la flor Padre bueno Padre bueno Dios alegre Primavera Primavera Y manantial Dios hermano Dios amigos Padre nuestro celestial Señor con más cariño Tu Señor Que velas por los pobres Y al humilde Da tu resplandor Al que amas Le ofreces un tesoro Que vale más que el oro Le das tu corazón Tu Señor Que alumbras mi camino Tú que escuchas Siempre mi oración En tu amor Pongo mi confianza Renace mi esperanza Se acuna mi canción Padre bueno Dios alegre Primavera Y manantial Dios hermano Dios amigo Padre nuestro celestial Padre bueno Dios alegre Primavera Y manantial Dios hermano Dios amigo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre sharing oremos pastor Señor Haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanas y hermanos, queremos darle gracias a todos los que nos sintonizan a través de la radio, la televisión en este día. Gracias a Kenia López, que nos ha apoyado, hermana, en la proclamación de la palabra. También a Cristian, por su apoyo en la animación musical. Y hoy también queremos agradecer una vez más al Padre Nazario Moreno, que ha venido desde la parroquia San Pedro Nolasco, de Enriquillo de Herrera. Gracias, Padre, por una vez más estar con nosotros. Ese saludito a su gente. La gente de la zona de Villamella, de Chirino, Monteplata, bueno, la Sien de Trella, Guanumas, esta parte por ahí. O sea, son demasiadas, ¿verdad que sí? Qué bueno. Mucha gente, mucha gente que estamos siempre en sintonía, de vez en cuando nos vemos, la gente recuerda y aclama. Y está orando y trabajando. Yo me siento feliz, contento por ver tu iglesia viva. Así que le agradezco a Dios por toda esta gente hermosa. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición. Así es esta bendición de hoy sábado, dedicada a la Virgen María, nuestra madre, en el mes de Rosario también. Es una bendición para ustedes, sus hogares, sus trabajos, sus proyectos. Que Dios encienda, que sea una viña frutuosa para honra y gloria de Él. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase usted y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y la protección de nuestra madre, la Virgen María, pueden ir en paz. Vemos gracias a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.